POSIBILIDADES Jamsa lo volvería a intentar con un chut que se fue demasiado alto y Jorge Sánchez también tuvo su oportunidad con un lanzamiento de falta pero sin fortuna. Partido típico de playoff, hemos entrado bien en el partido, hemos tenido dos ocasiones claras, no las hemos hecho, la segunda parte las han tenido ellos en dos contras y partido de playoff, yo creo que ha resultado justo, creo que se ha visto un partido bonito, cada uno intentando hacer el fútbol que mejor le va a sus características y bien, partido muy limpio, con muy buen ambiente en la grada, yo creo que ha partido de disfrutar todo el mundo y ahora bueno, pues las espadas en todo lo alto para la vuelta. Son jugadores que compiten, que tienen buena calidad en la gente de arriba, que no dan un malo por perdido y a ver, es un poco lo que esperábamos por lo que habíamos conseguido, vía internet y tal, pero bueno, luego en el campo siempre te encuentras más de lo que esperas, lo que pasa es que ahora ya nos conocemos los dos de primera mano, por mucho que saques imágenes de vídeo, no es lo mismo que cuando compites de tú a tú enfrente, ahora nos conocemos y bueno, la segunda parte hemos perdido el centro del campo, lo hemos recuperado, cuando hemos movido el dibujo y ha sido cuando peor lo hemos pasado, quizás hay 10 minutos, un cuarto de hora que se ha apoderado el San Juan del mediocampo, de todas las segundas jugadas y desde ahí hacia las contras peligrosas. Cuando no se puede ganar hay que no perder, hemos podido ganar en la primera, hemos podido perder en la segunda, hemos vuelto a recuperar el dominio, pero tampoco hemos terminado de hacer grandes cosas claras arriba, entonces el resultado es lo único que vale, la forma que propone cada uno, la propone cada uno en base a lo que tiene, lo que vale mientras no cambien las normas es meterla, ni uno ni otro, resultado justo siempre. Yo creo que la primera parte, el Tarazona ha salido muy fuerte y la verdad que nosotros hemos salido mal, hemos salido mal, ha sido de nuestras peores primeras partes que hemos hecho durante la temporada y el Tarazona nos ha superado por todos los sitios. Yo creo que combinando como lo hacen ellos y demás nos han generado mucho peligro, sobre todo los primeros 15-20 minutos. A partir de ahí, bueno, quizás hemos mejorado un poco, pero hemos sido incapaces de poder ser nosotros lo que hemos sido nosotros durante toda la temporada en casa y la verdad que el Tarazona nos ha superado durante toda la primera parte y lo mejor al descanso ha sido el resultado. Tras el descanso, en el minuto 55, el San Juan tuvo una ocasión de gol con un remate de cabeza de Irigibel que se marchó fuera. El Tarazona dio la réplica con un tiro del capitán tras el saque de una falta lateral que el portero Navarro repelió en una buena intervención. Un segundo tiempo, también sin goles, en el que dominó el conjunto pamplones. En la segunda parte, por eso que hemos salido quizás mejor, que nos hemos metido más en el partido, ellos tampoco han tenido esa intensidad, han bajado un poquito con respecto a los primeros 15-20 minutos y se ha nivelado más, ha igualado más el partido. Ha habido un tramo incluso que hemos tenido dos ocasiones buenísimas, que en estas fases de ascenso pues un poco están por ahí las eliminatorias, que si eres capaz de acertar las pocas que puedas generar, pues tienes eso por delante y son importantes de cara al partido de vuelta sobre todo. No hemos sabido aprovecharlo, así como ellos tampoco lo han aprovechado en la primera parte y al final yo creo que ha sido un resultado justo. Yo creo que viendo un poco el cómputo general, con el Tarlazón en la primera parte muy superior a nosotros y la segunda parte, que nosotros creo que hemos tenido las dos más claras de la segunda parte, pues pienso que ellos han tenido más balón, es verdad, más posesión, porque bueno, tiene una calidad técnica individual importante, pero bueno, pienso que la segunda parte hemos sido más nosotros y hemos podido contrarrestar un poquito más su juego. Yo creo que el partido más difícil es el primero, por la gente que no ha jugado play-off, es una semana de tensión, pues Scuder, Sotos, Acalambraba, gente que viene jugando, que además viene descansada, que no ha tenido ningún problema en todo el año, pero es normal, que venía con nervios yo hoy, pues, bueno, y ya llevo 20 años entrenando, pues los jugadores todavía más y más los que es la primera experiencia, entonces bueno, eso ya se ha pasado, ahora nos conocemos, yo creo que se puede ver un partido diferente en Tarlazona, no sé cómo, pero yo creo que será diferente a hoy. Un partido que tristemente se perderá Scuder, que jugó como titular hasta que sufre una lesión y tuvo que ser reemplazado por Diego Serrano. Es más producida yo creo que por los nervios que porque viene de estar descansado la semana pasada, no ha tenido ningún problema en todo el año, pero eso, los jugadores, sobre todo la gente joven, pues descansa peor, tienen muchas ganas, hay cambio de superficie, el terreno está mucho más duro que el nuestro y bueno, y el partido es exigente, entonces, bueno, le ha pasado, pues le ha pasado, pero vamos, para dos partidos no se los quita nadie. El estado del campo de Tarlazona influirá a los dos equipos en el partido de vuelta que se dispute el próximo domingo en el municipal. Porque ellos también han tenido varios resbalones, o por ejemplo, han perdido alguna contra también por la dureza del suelo, el bote sale muy vivo, el balón a veces se engancha, nos va a beneficiar a los dos, por eso digo que se va a ver otro tipo, ahí el terreno nuestro es más rápido, la pelota rueda mejor y al fin y al cabo está más nuevo el césped y se nota. Y luego son otras dimensiones, entonces, yo creo que va a ser un partido que los dos vamos a tener opciones también y bueno, pues tenemos que intentar hacer, tenemos la desventaja de que el empate ya no nos vale ninguno para pasar, ahí es empate a goles sí, pero tenemos la ventaja de jugar en casa con esta afición. Una afición que dejó boquiabiertos a los navarros, y es que hasta Pamplona se desplazaron alrededor de 400 turiasonenses, muchos de ellos niños y niñas que junto a la cantera del San Juan hicieron pasillo para recibir en el campo a los jugadores de ambos equipos. Y sobre todo el Tarazona lo que me he dado cuenta es que tiene la mejor afición de la tercera aragonesa, por lo que yo he podido, lo poco que he podido ver por internet. Aquí pues generalmente no nos juntamos ni la mitad de gente que estábamos hoy y realmente no ha parado de animar durante todo el partido y espero que allá pues se incremente, sea el doble probablemente. La afición es un espectáculo, por la afición estábamos en segunda B, pero lamentablemente no juegan, se nota el empuje, pero tenemos que hacernos otros más goles que el rival. Como hoy vamos a darlo todo e intentaremos estar a su nivel de altura, de hacer un partido. Yo tengo confianza en que en casa hemos hecho partidos redondos y tenemos muy cogido el campo, pero ya digo, es un partido de playoff, como te decía antes, los datos, las estadísticas, se caen, no sirven para nada. Más allá de lo puramente deportivo, la delegación turiasonense volvió a casa muy agradecida por la atención recibida por parte del Club Pamplonés. Fueron varios autobuses los que trasladaron a la afición hasta Pamplona, algunos desde primera hora de la mañana, produciéndose un auténtico desembarco rojillo en lugares tan emblemáticos como la calle Stafeta o la Plaza del Castillo, donde los hinchas del Tarazona lucieron con orgullo los colores de su equipo.